Cuidado con el grooming, el ciberacoso de las redes sociales. Grooming quiere decir acicalando o arreglando a una víctima para obtener algo de ella. Lo que está sancionado en la ley número 30096, ley de delitos informáticos, el se-grooming child. Es decir, reclutar a menores a través de internet, obtener fotos o videos sexualmente explícitos para que el grooming, o en otras palabras, un adulto haciéndose pasar por menor, establezca una relación sexual con un menor. En 2023, según datos de la División de Delitos de Alta Tecnología, se registraron 61 denuncias por este delito. Esto se debe a que en el 2017, hasta el 2023, se han registrado 538 proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. De esta cifra, en los últimos seis años, solo 13 denuncias terminaron en sentencia, lo que representa solo un 3%. En lo que va al de 2024, ya suman 20 los casos denunciados. En una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos, se reveló que en el 2022, unos 280.000 niños, niñas y adolescentes peruanos recibieron propuestas para tener relaciones sexuales por internet. Además, 501.000 menores le solicitaron fotografías mostrando su cuerpo. La psicóloga y coordinadora del Centro de Tratamiento Alternativo Jurídico y Psicosocial del CHS Alternativo, Ana Ladera, explica que el acceso incontrolado de menores al entorno virtual ha abierto la posibilidad de convertirse en víctimas de otros delitos que comienzan con el grooming e incluso pueden terminar con la trata de personas. Por otro lado, según Fiorella Colona, abogada y directora de Newbox Perú, está tipificado como un delito contra la libertad sexual, tanto en el artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos como en el artículo 183b del Código Penal. ¿Y tú, qué opina de esta noticia? Coméntanos en nuestras redes sociales como Voces TV, un espacio para todos.